Hola, con lo que pasó en el este. Buenas tardes, José, buenas tardes a mí. Buenas tardes, hermano. Parece ser que el aire fronterizo sigue afectando el cerebro de los congresistas. Porque una vez, una diputada dijo que el sueldo no le alcanzaba ni siquiera para comprar una bollita de agua. Sonia Mateo se llama. Y Antonio ahora. Y Antonio Maite. Ahora dice Antonio Marte. Estamos pasando hambre. Sí, una persona dotada de amplios recursos intelectuales. Doctor, cualquier carrito de concho de la asociación de él le lleva un plato de arroz. Claro. Sí, sí, exacto. Entonces, él ha afirmado que los senadores pasan hambre. Entonces, lo que yo les recomiendo a él. ¿Que deje esa vaina? No, David. Consigo un puesto en los comedores económicos. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué? Y es un congresista de la república. A nosotros no nos están dando. Y la flota tan cerrada, tan abierta a nada. Compromiso es con la verdad, la razón y la justicia. Doctor, es un congresista de la república. Repételo. Y no cualquier congresista. Gracias. A nosotros no están dando nada de comer en el congreso. Póngame, señor director, la caricatura de Antonio Marte, que está por ahí, para que la gente... Señor, ten piedad, señor. Voy a tener un momento distendido ahí, ¿verdad que sí? Recordando a Antonio Marte. No. La tiene por ahí, señor. Está ahí adentro. Hola. Hola, hola, Héctor. Ya tú ves, diablo. Aquí los políticos tienen demasiado buena conciencia y son muy buenos. En los sectos es que a veces se quedan. Tú sabes lo que es ciclones, que te lo advierten ocho meses antes. Todos los años pasan, de junio para allá, junio a octubre, junio a octubre. Y no podemos ni siquiera cortar una matica antes. Dale, cocote. Y con un presupuesto millonario para eso. Un presupuesto millonario para eso. Ya tú lo dijiste. Entonces no podemos ni siquiera... Héctor, debería estar preso a Leonel Fernández y Danilo por eso. Todos. Y llevarnos a Luis en la parte de los caballos. Todos. Oye, Juan Manuel, en el detalle de mi cabeza es esa vaina. Tú te tiras, tú. Y si dices lo que tienes que decir, tú sacas más votos que Leonel, que Danilo. Y sacas más votos. Yo creo que hasta el gobierno presente. ¿Por qué? No lo dejan pasar. Porque desde que tú digas... Óyeme. Desde que tú digas que tú no tienes obligación con nadie. Y que tú no te juntas con nadie. Tú esos votos pobres. Buscando casos. Mentira, muchachos. Al que le dé el ticapollo va. Eso pobre. Va y vota para que le dé... Mira ahí. Mira la caricatura. Caramba. Eso parte el alma. Vamos a prepararle una... Una comprita. Comprita. En lo que le sale la tarjeta de supérate. Ay, mi madre. En ese cenario se pasa un hambre. Es un hambre que se pasa. Vea usted. Vea, vea. Ahí, cuando hay reuniones de comisiones, a uno lo que le dan es un cafecito con leche. Y un chiste de chocolate. No jodas. Después nosotros los días tiene uno que sale a comprar. Y que en la cámara de imputados que hay un restaurante, la comida sale muy cara. ¿Tú estás oyendo? ¿A cuánto asciende? Espérate. Neyo, qué idea me diste. ¿A cuánto asciende? Ponga la caricatura del canal. Ponga la caricatura del canal ya ese. ¿A cuánto asciende la fortuna de don Antonio Maite que no tiene para comprarse un plato de arroz, un empanadito, un quipe en la capital dominicana? De dos a tres mil millones. De dos a tres mil millones. Y tú me estás diciendo a mí que un adinerado de tres mil millones de pesos. Miserable lo que es Antonio Marte. Un miserable. No tiene con qué comprar una comida. Un miserable ese. Sonia Mateo, encontrarte la pareja. Y que en el restaurante de la Cámara de Diputados vende muy caro. No joda. Dice él. No, ya no. Antonio. No, Pacheco quitó eso de gratis. Antonio. Para la próxima. Solo los diputados. Cuando te voy a dar el número. Bueno, usted en el aire hay el número. Para que cuando tú tengas ya, te voy a mandar un pica pollo para que no pases hambre. Hay que hacerle una... Que los ibaiños no suben a pasar hambre para la capital. Que aquí hay muchísimo plata, no yuca. Hola. No joda.